Las transferencias que EPM realiza al municipio de Medellín cada año hacen parte del compromiso general de la entidad con el desarrollo de la ciudad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. En el 2021, EPM realizó transferencias al municipio de Medellín por 1.4 billones de pesos correspondientes a los resultados de 2020, una contribución significativa para los medellinenses, pese a haber sido un año retador por la llegada del COVID-19. ¿Qué es el 22% del propuesto de Medellín? 8.8 billones de pesos. Eso fortalece nuestro presupuesto y también la inversión social para los ciudadanos de Medellín. Algunos de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo de la Medellín Futuro, en los cuales la Alcaldía invirtió el presupuesto obtenido por transferencias, fueron el Programa de Educación Básica y Media con cerca de 200 mil millones de pesos, mientras que para el Programa de Educación Superior se contó con una inversión superior a los 177 mil millones de pesos. Por su parte, para el Programa de Infraestructura y Movilidad se contó con 137 mil millones de pesos y el Programa de Fortalecimiento Económico con más de 118 mil millones de pesos. Gracias al beneficio de Matrícula Cero, he podido cursar el último semestre académico, el cual ha impulsado mis conocimientos en la parte estudiantil, en la parte laboral. Esto también me ha ayudado a participar de diferentes proyectos, gracias a la continuidad que llevo en la universidad. De esta manera, EPM le aporta a la Medellín Futuro.